Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia, sobre todo hoy, que es un día muy complicado en Valladolid, porque tenemos cinco actos. O sea que el hecho de que hayáis venido aquí significa que os interesa mucho esta jornada. Para los tuiteros que estáis en la sala, os aviso que el hashtag del evento es almohadilla-automoción-cil. La revista Castilla y Lón Económica, con el patrocinio del Gabinete de Recolocación Industrial, la colaboración de Industrias Masi y el apoyo de la Agencia de Innovación, Finanzación e Internacionalización Empresarial de Castilla y Lón, ha organizado la jornada La Automoción, un sector en crecimiento, sus proyectos y modelos de gestión, donde cuatro empresas emblemáticas de nuestra comunidad autónoma, como son Renault España, Ibeco, Grupo Antolín y Gestam, nos explicarán su estrategia en la actual coyuntura, después de haber superado la peor crisis de la reciente historia, donde no solo se ha evitado el cierre de las plantas, sino que han salido fortalecidas con más inversiones y nuevos productos. Es evidente que la automoción es el sector más importante de nuestra región por su aportación a la economía regional. Para hacernos una idea de su magnitud, los 47 socios del clúster de automoción fácil de Castilla y Lón, que agrupa a tres fabricantes de vehículos, 43 empresas de componentes y proveedoras de servicios y un centro tecnológico, alcanzaron en 2014 una facturación de 7.900 millones de euros, con una plantilla global de 19.900 trabajadores. Además, las exportaciones de esta industria rozaron los 4.900 millones en el pasado año, lo que representa más del 38% de las exportaciones totales de la región. Otro dato que avala la importancia de este sector es que las cinco mayores empresas de Castilla y Lón son del sector de la automoción, según el ranking que publica la revista Castilla y Lón Económica. Por eso se dice que si la automoción se acatarra, la economía de Castilla y Lón estornuda. En Castilla y Lón, la industria automovilística se vio fuertemente afectada por la reciente crisis económica, debido a un menor consumo interno y a la caída de las ventas, sobre todo en la Unión Europea, que es el principal destino de las exportaciones. Sin embargo, en los dos últimos años se ha producido un repunte de las ventas por la recuperación de la eurozona. Pero para explicar los motivos por los que la automoción de nuestra región está saliendo fortalecida de la crisis, hay que ir mucho más allá de las cifras. Durante estos años he tenido la oportunidad de hablar de este tema con los principales protagonistas del sector y todos coinciden en un aspecto que consideran crucial. Castilla y Lón ha entendido el sector de la automoción como una actividad estratégica y todo el mundo se ha implicado para superar la crisis. Y cuando hablo de todo el mundo, es todo el mundo. Desde las empresas automovilísticas, al evitar cierres en los peores momentos y diseñar salidas alternativas, hasta los directivos, que se tomaron como algo personal el reto de mantener abiertas las factorías, pasando por los trabajadores y las centrales sindicales, que entendieron que era necesario un nuevo modelo laboral con mayor flexibilidad. Y también, y por qué no decirlo, la administración, tanto la Junta de Castilla y Lón como el Gobierno de España, que diseñaron varios planes para apoyar la continuidad de las fábricas. Insisto, más allá de las cifras de producción, de exportaciones o de empleo, creo que el esfuerzo conjunto de todos los agentes implicados en el sector de la automoción en Castilla y Lón debe de servir de ejemplo en otras actividades para ser capaces de salir fortalecidos cuando se registran situaciones complicadas. Por eso, quiero felicitar a todos los que habéis hecho posible que la automoción siga siendo el motor económico de Castilla y Lón, porque sin vuestro esfuerzo y entrega, ahora estaríamos hablando de una recuperación económica mucho más débil en la región. Muchas gracias. En la presentación de esta jornada contamos también con la presencia de Eduardo Ordóñez, que es presidente del Gabinete de Recolocación Industrial. Eduardo. Buenas tardes, señoras y señores. Permítame darles la bienvenida y agradecer en nombre del Gabinete de Recolocación Industrial su asistencia a esta jornada, el sector de la automoción, un sector en crecimiento, sus proyectos y modelo de gestión. Que reúne a directivos y empresarios de las empresas más representativas del sector de nuestra comunidad. A través de una mesa redonda, se presentará la estrategia actual de las empresas, tanto de fabricantes como proveedores, en un sector que en la actualidad mueve las mayores inversiones en nuestro territorio y que es también el mayor generador de empleo. Mi felicitación más sincera a la revista Castilla y León Económica y a todo su equipo por los 19 años que llevan difundiendo el trabajo de los empresarios de Castilla y León, por estar en primera línea en la organización de estos eventos que son excelentes escenarios para conocer el presente y la evolución de los sectores productivos estratégicos de nuestra región. Así como su impacto, tanto en términos de producción como de generación de empleo. En Gabinete de Recolocación Industrial nos sentimos orgullosos de poder colaborar con Castilla y León Económica en iniciativas de apoyo a sectores empresariales, especialmente en el caso del sector de automoción, considerando la estrecha colaboración que hemos tenido con este sector en nuestro trabajo diario como empresa de recursos humanos en la última década y que nos ha permitido apreciar de primera mano las múltiples evoluciones que ha vivido y que queremos hoy transmitir. Es un sector que ha pasado de estar fuertemente afectado por la crisis a ser un sector en auge y generador de empleo. Permítanme que les facilite algunos datos relevantes. A nivel nacional, se ha observado un importante crecimiento en la fabricación de vehículos. Tomando en cuenta el dato más reciente que corresponde al mes de septiembre de este año, se observa un crecimiento del 26,78% con respecto al mismo mes del año anterior, con un total de producción de 272.521 unidades fabricadas en dicho mes. Se han producido una media de 9.000 unidades de vehículos al día, el volumen más alto para un mes desde abril del 2008. Los nueve primeros meses del año acumulan tasas positivas con un alza del 14,64% y superan ya los dos millones de unidades fabricadas. A falta de los datos del último trimestre, para finalizar el año, la previsión de producir 2,6 millones de coches es casi una realidad. En cuanto a nuestra comunidad autónoma, la fabricación de vehículos en el mes de junio último alcanzó el volumen de 47.707 unidades, lo que significa un incremento del 29,64% con relación a las cifras del mismo mes del año anterior. El sector de automoción en Castilla y León representa más del 20% del BAP de la industria manufacturera regional, con más de 6.130 millones de euros de facturación y es sensiblemente superior a la que tiene el conjunto de España. Prueba de ello es que de las cuatro factorías instaladas salieron en 2014 más de 378.000 unidades, lo que significa que la comunidad ensambló casi el 16% de los 2,4 millones de vehículos fabricados el año pasado en España. Estos datos demuestran cuán importante es este sector para nuestro territorio. Desde el punto de vista del empleo en Castilla y León, el sector de automoción genera una ocupación de casi 25.000 empleos directos, caracterizándose por el empleo indefinido cercano al 80% y de la alta cualificación de sus profesionales. Es además sector tractor de una potente industria auxiliar, más de 150 proveedores en Castilla y León, gracias a su carácter extraordinariamente dinámico y competitivo. Desde el Gabinete de Recolocación Industrial, tanto en nuestra comunidad como a nivel nacional, hemos sido partícipes y testigos de la evolución del sector a través de las distintas actividades que desarrollamos. Por un lado, facilitando los procesos de reestructuración empresarial a través de la captación de fondos europeos, FEAG, estos fondos facilitan la implantación de medidas de mejora de la empleabilidad y de la reorientación profesional de los trabajadores que se han visto afectados por la pérdida de empleo o a través de programas de recolocación externa que minimizan el impacto de la pérdida del puesto de trabajo en personas y reducen también el tiempo de incorporación a un nuevo empleo. Queremos destacar nuestra intervención en el año 2008 con un programa FEAG para más de mil trabajadores de las empresas de LEAR y NACI y los más de 2.000 trabajadores que atendimos en Cataluña como consecuencia de la reestructuración de empresas como Nissan, Esteban Iqueda o Frappe. Igualmente, hemos sido elegidos como empresa de recolocación por organizaciones como Bristol, Delphi, Fauresia, First Stock, Johnson Controls, TRW, entre otras, para llevar a cabo sus planes de recolocación externa. Cabe destacar nuestra colaboración con el Observatorio Industrial del Sector del Automóvil en Castilla y León en la elaboración de divorcios estudios sectoriales como el análisis de los expedientes de regulación de empleo 2008-2011 en Castilla y León y con el Observatorio Industrial de Fabricantes de Automóviles y Camiones a nivel Estatal sobre la recualificación y recolocación de trabajadores de sector de fabricantes de automóviles y camiones. Por último, destacar otros servicios como la formación in company para trabajadores en activo y los procesos de reclutamiento y selección de profesionales específicos para el sector en los que también acreditamos experiencia de trabajo. Antes de finalizar, no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer que una gran parte del éxito de la competitividad de las empresas de este sector se debe al éxito del diálogo social en nuestra comunidad donde todos los participantes han demostrado una madurez y responsabilidad a destacar. Tras estos datos y nuestra experiencia vividas en relación a este sector industrial tan dinámico y exigente que he querido compartir con vosotros termino mi intervención para dar paso a la mesa redonda. Muchas gracias por su atención y mucho éxito para todos. Muchas gracias por tus palabras, Eduardo. Bueno, damos paso a la mesa redonda. Hoy tenemos el privilegio de contar con cuatro directivos de primer nivel de cuatro empresas, los sectores de la automación y auxiliar que están afincadas aquí en Castilla y León. Tenemos a Antonio Alastui, que es director ejecutivo de Renault, a Manuel Mansilla, director de la planta de Ibeco, a Samuel Temiño, que es consejero del Grupo Antolín, y Miguel Paniagua, que es director de Gestán Palencia. Son cuatro empresas que ahora mismo están informativamente activas. En el caso de Renault, tuvimos la semana pasada aquí la presencia de José Vicente de los Mozos, que se presentaron en España y presentaron a la prensa internacional el nuevo Megán 4, que se fabrica en Palencia, y también tuvieron un acto de la fábrica de motores. En el caso de Ibeco, pues ahora mismo está en plena reestructuración la fábrica para introducir nuevos productos, que pensamos todos que va a regalanzar la importancia de la planta de Valladolid dentro del grupo. En el caso del Grupo Antolín, son también muy activos, porque este año compraron Magna, que es una empresa auxiliar de automoción con sede en Canadá, y hace dos horas acabo de recibir en el correo electrónico una nota de prensa contándonos que abren plantas en México y en Estados Unidos. Y en el tema de Gestán, pues también hace 15 días tuvimos la oportunidad de tener aquí a su presidente, a Francisco Rivera, que le dimos el premio de honor de Castellón Económica, eso fue un jueves, y el sábado, pues nos estábamos entrando que se habían convertido en el socio de referencia de Avengoa, que es una de las empresas emblemáticas de España. Así que son cuatro empresas que tienen muchísimas cosas que contar y todas muy de actualidad. Así que, si os parece, voy a ir dando paso a cada uno para que nos estudie un poco cuál es el volumen de negocio de la empresa, de la plantilla y los proyectos que están teniendo ahora en marcha. Antonio. Bien, nosotros estamos ahora en un ciclo alto de producción en todas las plantas. En Palencia, como acabas de mencionar, bueno, estamos en plena fase de lanzamientos. Acabamos de lanzar el CADYAR, el acuerdo de fabricación ha sido a mitad de este año y ya estamos subiendo la cadencia del CADYAR y estamos ahora en las primeras fases del MEGAN 4, como apuntabas. Hemos recuperado el tercer turno, este pasado mes de septiembre, con lo cual ahora estamos prácticamente en los topes de producción y también de plantilla. La fábrica ha superado las 4.000 personas al día de hoy, como digo, recuperando situaciones que no teníamos desde hace cuatro años. En la fábrica de Valladolid, pues tres cuartos de lo mismo, se lanzó el CAPTUR, acabaron los MODUS y el CLIO, su final de vida a final del año 2012, el CLIO principio de 2013 y desde 2013 nos hemos dedicado a lanzar el CAPTUR. El CAPTUR también ha ido subiendo cadencia en respuesta a la demanda del mercado, afortunadamente, y estamos también desde el año pasado, desde ahora hace un poquito más de un año, con los tres turnos de producción y también en las máximas producciones y en la plantilla, pues también a los máximos niveles. La unidad de carrocerías y de motores, aquí en Valladolid, especial mención a los motores, porque fabricamos el 50% de los motores del grupo Renault en todo el mundo. No solo alimentamos a las plantas de aquí, sino que con un millón y medio de motores al año, pues nos da para muchas fábricas y se benefician también las fábricas de motores, aquí y la de Caja de Valladolid en Sevilla, pues se ven un poco empujadas por el arrastre de las plantas españolas, pero como digo, pues no solo, porque con estas, las fábricas nuestras de órganos mecánicos suministran a buena parte de fábricas del grupo y de Nissan también, Daimler, Samsung, etc. O sea, por resumir, pues estamos en un momento dulce, pues después de haberlo pasado muy mal también hace pocos años. Sí, que le voy a decir hace 5 o 6 años, ¿no? Pues sí. Cuando hubo una crisis, empezó a afectar de una forma contundente a las plantas españolas. Sí, eso es una enseñanza, yo creo que no se nos olvidará, porque estábamos anclados, como muchas empresas, creo yo, de la automoción y de otros sectores, al inicio de los años 2000, cuento la experiencia de Renault, vivíamos un poquito anclados en el éxito, ¿no? Estábamos a punto, creo yo, de morir de éxito, porque las fábricas de automóviles fabricaban incluso sin pedidos. Es decir, tú tenías una fábrica de automóviles y fabricabas, fabricabas incluso contra stock y te dedicabas a tener tres turnos, como teníamos aquí en Valencia, y como digo, pues incluso sin pedidos en los albores de los años 2000. Bueno, esos momentos se terminaron, la vida se ha ido complicando, se ha ido convirtiendo todo también en un mundo más racional, donde se trabaja para un cliente que pide un coche, se junta eso, pues una crisis muy fuerte, y nosotros no fuimos ajenos a esa crisis. Como ya se sabe, y se ha comentado, muchas veces la fábrica de Valladolid, pues estuvo pasándolo muy mal al borde del cao. Sí, 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 sí. Conozco bien aquella historia. Manuel, aunque es director de la planta ahora mismo de Ibeco en Madrid, estuvo dos años en la planta de Valladolid de Ibeco y llegó a situarla como la más eficiente del grupo CNH a nivel mundial, teniendo en cuenta que son 64 fábricas, o sea, que lo tuvisteis que hacer bastante bien, porque tenías 64 empresas dentro de la compañía, que todos os medís mucho todos los parámetros. Cuéntanos un poco cuál es la producción ahora de... ¿En qué proceso está la planta de Ibeco en Valladolid, que está en un proceso de transformación? Muy bien, lo primero, agradeceros a Castilla y León, Alberto, la invitación, porque para mí volver a Valladolid es siempre un placer. Prácticamente he estado aquí hasta el mes de junio, donde hemos hecho este último cambio organizativo. Como bien decías, he estado dos años, un poquito más de dos años, trabajando en esta planta. Nuestra planta es parte del grupo Case New Holland Industrial, porque, bueno, se conoce mucho más Ibeco, Industrial Vehicle Corporation. Sí, me gustaría hacer una pequeña introducción, porque es muy importante. Hace tan solo cuatro años que, digamos, hicimos esta... Se unió este gran grupo, ¿no? Donde Case New Holland está formado por 12 marcas. Dentro de esas 12 marcas está el grupo Ibeco. Ibeco, por no aburriros mucho, dentro de España tiene dos plantas. Tiene el centro productivo que todos conocéis aquí en Valladolid. Tenemos el centro productivo de Madrid, donde estoy actualmente. Somos más de 4.000 personas en la plantilla de Ibeco España. Comentábamos en introducción, bueno, pues justo antes de comenzar la charla, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos años? Bueno, no quiero aburriros mucho, pero haciendo una síntesis, nuestra compañía Ibeco y CNH Industrial tuvieron la inteligencia hace unos años, en el año 2012, cuando quizás estábamos pasándolo todos bastante mal, ¿no? En un momento quizás menos dulce que el que estamos viviendo ahora, comenzando a vivir ahora, de invertir y de saber apostar por España. Ahora, después de algunos años, pues digamos que esta inversión, donde se presentó un plan industrial de más de 500 millones de euros, de ellos una gran parte, pues para la planta de Valladolid, pues digamos que los resultados están dando razón a que la compañía acertó en su momento, moviendo toda la producción de la planta alemana de Ull a la planta de Madrid. No era un momento sencillo y cerrar una planta en Alemania, el Made in Germany, pesa, pero hemos demostrado que el Made in Spain, el Made in Valladolid, el Made in Madrid es mejor, mejor incluso que el Made in Germany. Y bueno, pues con los resultados lo estamos demostrando. La competitividad, ¿a qué se debe este buen resultado de la planta de Valladolid o de la planta de Madrid? Pues muy sencillo, para nosotros la clave y el punto de fuerza son nuestras personas. Y esto es lo que siempre, lo que vio de manera muy clara la compañía, tenemos una plantilla con una edad media de 38 años, ni siquiera se nos pasó por la cabeza tirar la toalla, pasamos momentos muy difíciles y bueno, aprovecho también aquí para agradecer a los representantes sindicales y a la administración que tuvieron también la inteligencia para saber ver el momento y apoyarnos y estar con nosotros en los momentos difíciles, sobre todo a la plantilla, que fue fundamental. Invertimos y hemos estado invirtiendo muchísimo en formación, en desarrollo aprovechando de esos expedientes de regulación y de esos momentos más bajos de producción para no mandar a nadie a su casa y seguir invirtiendo. Y ahora, pues esto ha hecho que gracias a nuestro sistema de gestión, nuestro modelo de gestión que para nosotros se llama World Class Manufacturing, no es otro que un sistema Lean, que en Renault se llama de una manera y en nuestro caso se llama World Class Manufacturing, este sistema a través del cual estamos haciendo la mejora continua en nuestras fábricas para que sean cada vez más competitivas, pues como bien introducías, las dos plantas españolas están a la cabeza de las 64 plantas que tenemos en el grupo. Recientemente hemos pasado dos auditorías muy exigentes donde la planta de Valladolid justo la semana pasada ha confirmado prácticamente un nivel oro, que es el nivel más avanzado que tenemos dentro de nuestro sistema de ranking, de medición y la planta de Madrid está alcanzando este mismo nivel y esto no es por casualidad, esto se debe sobre todo a la profesionalidad y al buen saber y al saber hacer que tienen nuestras personas tanto aquí en Valladolid como en Madrid y ya digo, sobre todo agradeceros porque para mí volver a Valladolid es siempre un placer que hubiera enamorado de esta ciudad. La presencia. José Manuel, en vuestro caso, este año habéis duplicado la cifra de negocio, explícanos un poco cuáles son ahora las nuevas magnitudes del grupo Antole. Sí, prácticamente hemos multiplicado la cifra de negocio, estábamos en torno de los 2.300 millones, 2.200 millones de euros de facturación y hemos saltado a 4.100 prácticamente o vamos a saltar a los 4.100. Bueno, evidentemente esto responde a una estrategia de consolidación del grupo. Los procesos de consolidación en la industria de componentes no han acabado, desde hace muchos años vivimos ya unos procesos de consolidación permanentes pero todavía eso sigue vivo e independientemente de que nuestra posición como grupo era ya fuerte y éramos líderes en determinados productos, empezamos como la mayor parte de todos vosotros conocéis haciendo algo muy distinto de lo que hacemos después. Empezamos con las rótulas, con productos muy distintos que después por razones estratégicas se dejó de hacer porque era una pieza muy pequeñita que formaba parte de un conjunto mucho más amplio que dominaba ZF en ese caso nuestro socio alemán decidió vender y nosotros al mismo tiempo pero ya entonces estamos empezando a estar presentes con productos de interior del vehículo básicamente y al final nos hemos dotado de una estrategia de decir vamos a ser alguien en el interior del vehículo en el revestimiento del interior del vehículo y como digo ya desde hace muchos años ostentamos una posición de liderazgo en la parte superior del vehículo en los techos con todos sus componentes añadidos en la función techo considerada con toda su amplitud ocupamos una posición razonable en puertas teníamos una posición más pequeña y de nicho en asientos y evidentemente había cosas que nos faltaban para completar el interior del vehículo había una muy importante que es la plancha de bordo que es el panel de instrumentos surgió la oportunidad de adquirir esta división de interiores cuando has dicho Alberto hemos adquirido la división de interiores de Magna Magna es muy gordo es mucho más grande surgió la oportunidad de comprar esta división de interiores que para ellos no era un core business ellos estaban más había otros productos que algunos en competencia conquistaban que constituyen más su core business y decidimos básicamente por razones estratégicas decidimos ir a esa adquisición con muchas ganas ¿por qué? básicamente porque presentaron unas sinergias fenomenales en materia de producto como digo completábamos la cintura del vehículo estupendas en materia de clientes Magna interiores no estaba prácticamente presente en clientes franceses en cambio estaba muy presente en premium brands en clientes alemanes como Mercedes como BMW nosotros estábamos ya pero mucho más mucho más pequeños en esos clientes en clientes americanos incluso había una sinergia también enorme ellos estaban muy fuertes eran fuertes o son muy fuertes en General Motors y nosotros somos mucho más fuertes en Ford es decir había complementariedades por todos los lados en territorios bueno pues en México acabas de hablar en México vamos a abrir una planta en Tlaxcala pero nos apoyamos también en una planta que hemos adquirido de ellos que era muy potente por lo tanto sinergia territorial sinergia cliente sinergia producto y eso nos ha movido a emprender esta adquisición que evidentemente como casi todas tienen sus problemas y sus cosas buenas el problema básico que tenemos es que somos dos culturas de empresa muy diferentes Grupo Antolín y Magna Interiores son dos culturas muy 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 distintas Magna Interiores Magna en general es una cultura de empresa muy descentralizada con un apoderamiento brutal a las gerencias de las plantas productivas Grupo Antolín intentando dar también poder a las plantas productivas en determinadas cosas como son producto proceso tecnología de producto tecnología de proceso somos centrales no queremos perder la sinergia que se produce desde una central que establece las mejores prácticas en ambas cosas y bueno pues ahora evidentemente hay un cierto choque cultural que estamos en este momento gestionando y que evidentemente nos va a ocupar en el próximo año cuando menos para que esas dos culturas se armonicen y para que no se nos desmotiven personas de Magna Interiores con las que tenemos que contar pero que no se hagan ciertas cosas que nos han que hemos comprobado que han dado resultados desastrosos concretamente en algún sitio han hecho alguna barbaridad que les ha hecho agujeros de 40 millones de euros por ejemplo en una planta esos son buenos agujeros o sea que estáis ahora en pleno proceso de digestión con la compra eso es eso es en tu caso Miguel explícanos un poco cuáles son las cifras de Gestam Palencia si quieres dar también una visión de lo que es Gestam el grupo nosotros en Castilla y León tenemos dos fábricas la de Palencia la más cercana y otra en Burgos la de Burgos emplea a unas 100 personas ahora mismo y está en una cifra de negocios de unos 20 millones de euros y la planta de dueñas estábamos en 60 millones de euros y unas 200 personas de plantilla y como estamos comentando todos buenas noticias pues llevamos una buena racha gracias a esfuerzos que se hicieron tanto yo creo que el patrón coincide en algunos casos que hemos comentado esfuerzos que se hicieron fuertes por parte de la plantilla una apuesta fuerte que se hizo desde la central desde nuestro grupo y un apoyo institucional muy potente que nos ha llevado a inversiones y a pasar de esa cifra de negocios de 60 millones a poder cerrar este año por encima de 100 eso también ha llevado a mover el empleo y pasar de esa plantilla de 200 personas que comentábamos antes a proyectarnos por encima de las 300 personas ya ahora mismo pero no solo es importante el mensaje puntual que podríamos decir una coyuntura de un año sino que abrimos un horizonte futuro ha habido se han pasado serias dificultades incluso de llegar a cuestionarnos la propia viabilidad además es un patrón parecido que se ha dado en las dos fábricas tanto la de Burgos como la de Dueñas llegado ese momento de dificultades lo importante es que esos esos actores que participan tanto la parte social como las administraciones como la parte inversora ven un horizonte común y los tres de forma unísona contando con que hay cliente evidentemente porque si no lo hubiera ninguna de las otras de los otros factores tendría ningún sentido entonces a partir de ahí hemos construido un nuevo modelo productivo ya veníamos apostando desde las dificultades que apuntábamos antes de los años pasados en diversificar no solo ahora tenemos un único cliente que teníamos hace tiempo que era Renault por proximidad y aparte de eso que suele ser una estrategia común en Gestamp el hecho de apostar por la proximidad sino que las propias dificultades ayudan a buscar alternativas la alternativa ha sido diversificar luego por nuestras propias tecnologías y conocimiento de la gente nos ha permitido irnos a vehículos premium y hacia clientes de Europa y eso ahora mismo nos permite estar en una situación con unas posibilidades muchísimo más atractivas que lo que teníamos hace no muchos dos, tres años si esta mesa ronda lo hubiéramos tenido en el año 2008 esto sería un valle de lágrimas vamos lo primero ni habíais venido y yo tampoco me hubiera atrevido a organizar esto porque vamos casi teníamos que irnos a un velatorio y ahora sin embargo estamos en un momento dulce del sector yo creo que al margen de las cifras lo he dicho antes en mi introducción es un ejemplo yo creo que sirve nuestro sector como ejemplo para el resto de los sectores que hay en Castilla y León que hay algunos que están saliendo mejor o peor de la crisis hay otros que siguen de la crisis que es la capacidad de reinventarse vosotros lo habéis demostrado las cuatro empresas contarnos un poco cómo ha sido esa transformación o sea qué estabais haciendo en el año 2008 que el mercado aparte que se estaba desplomando no tenían salida vuestros productos qué habéis hecho para cambiar la gama de productos y estar en una situación ahora que cuando la recuperación económica parece que es sólida entonces en una buena situación eso es porque os habéis movido contadme brevemente cada uno cómo estáis en 2008 qué estabais haciendo y cómo estáis ahora y qué es lo que estáis haciendo ahora los productos bien nosotros yo como decía antes en 2008 estábamos en un ciclo muy bajo en la fábrica de Valladolid con unos vehículos como Modus y Clio y hemos estado en los últimos años de vida pues a dos turnos y luego en los últimos años incluso a un turno y muy baja producción y Palencia pues desde final de 2011 que perdió el tercer turno hasta el año pasado pues ha ido aguantando el tirón con un vehículo como el Megane 3 todavía en final de vida y bajando también un poco la producción hasta el año pasado tener un turno y pico dos turnos implantados pero con una producción equivalente a menos de turno y medio bueno entonces factores de éxito de competitividad bien se han mencionado se han mencionado muchos las fábricas tienen que ser competitivas tienen que tener un oficio y tienen que saber qué producir con calidad y al menor coste ahí en nuestro caso nos hemos apoyado mucho en nuestro sistema de producción el sistema de producción Renault que se instauró hace unos años se ha visto reforzado últimamente a nivel de Alianza y ahora nos apoyamos en el Alliance Production Way y ahí por simplificar antes podríamos decir que las secuencias de producción de un vehículo eran como mundos aislados eran compartimentos estancos desarrollo del producto del proceso la puesta a punto de los ensayos esa gente vivía en su mundo y daban un producto secuencial que pasaban de unos a otros la pelota por decirlo así cuando el vehículo llegaba a la fábrica pues llegaba muchas veces más que un vehículo un offni no sabíamos muy bien lo que nos llegaba llegaba un vehículo con muchos problemas y si seguimos de la fábrica en adelante pues hasta la distribución y hasta el cliente final tampoco había pues esos mecanismos fluidos que estuviéramos bien conectados con lo que el cliente esperaba todo eso el Alliance Production Way lo que hace es intentar sincronizarlo intentar que funcionemos todos a la vez y de forma engranada la fábrica por simplificar tiene que incorporarse antes al mundo del desarrollo del proceso y del producto tenemos que incorporarnos a nuestro Tecnocentro en París y trabajar con los señores de ingeniería cosa que antes no se hacía y luego los señores de ingeniería tienen que aproximarse también más a la fábrica conocer el mundo real los problemas que puede haber y la adaptación de ese producto y ese proceso a lo que aquí se sabe hacer bien en definitiva el sistema de producción se ha transformado y hemos procurado sincronizar a todos los actores y a todos los estamentos desde el primer desarrollo desde el diseño desde el desarrollo del producto proceso la puesta a punto la fabricación incluso hasta llegar como digo al cliente final eso tiene que venir unido a un saber hacer de las fábricas yo creo que las fábricas españolas no solo las de Renault todas llevamos muchos años implantados aquí en esta crisis las 17 plantas españolas no se ha cerrado ninguna a ver en qué sector puede decir lo mismo después de esos años y eso no es gratuito hay un saber hacer hay una competitividad en las fábricas el secreto ha sido ponerlo todo al servicio del puesto de trabajo si paseamos por una fábrica de automóvil hoy el full kit podemos llamarlo de muchas maneras hoy vemos las fábricas despejadas se pasea uno por la fábrica y ve al señor que está operando y ese señor se le ha falsificado mucho la tarea todo el aparato productivo toda la ingeniería toda la logística están organizados para que el señor del puesto de trabajo se dedique solo a su trabajo a su tiempo operativo se aproxima al 100% de su tiempo disponible y eso dicho así en dos palabras pues lleva detrás pues mucho trabajo mucho esfuerzo y una forma de hacer determinada bien eso es la competitividad de las fábricas que es un factor y todo el proceso productivo que es un factor digamos que es un pilar fundamental pero es que y se han mencionado también hay factores muy importantes que no podemos olvidar se han mencionado en estos años difíciles la contribución de las administraciones de los agentes sociales ha sido fundamental esos dos factores esos dos actores han sabido ver cuál era la situación han sabido ver que había problemas muy muy serios y ambos ambos estamentos las administraciones públicas los representantes sindicales se han dado cuenta que había que dar un paso adelante un punto de inflexión y han sabido estar ahí y verdaderamente como ya se ha dicho nos han ayudado mucho y luego hay otros factores por no extenderme también fundamentales I más D más I muy importante si tienes una I más D más I localizada si tú tienes una I más D más I cercana al producto que fabricas industrializas aquí lo vas a hacer mejor tus fábricas van a estar mejor asistidas y tú vas a perennizar vas a hacer que tu modelo sea más perdurable la estrategia de proveedores en todo este mundo que se ha revolucionado la estrategia de proveedores gestionada por las compras como es lógico también es fundamental todo ese proceso producto puesto a punto hablábamos antes del vehículo motores caja de proveedores pero es igual para cualquiera de nuestros proveedores seguro que vosotros habéis tenido que revolucionar vuestros procesos productivos de manera similar o análoga a lo que lo hemos hecho nosotros y luego quería mencionar para terminar que no se me olviden dos factores que me parecen fundamentales las competencias las competencias es un factor clave un factor clave no sólo de los operarios de los puestos de trabajo que están en las cadenas sino las competencias a todos los niveles de nuestros cuadros de las personas que también dirigen la empresa todos estamos muy preocupados por las competencias invertimos muchas horas de formación al año pero eso es un pilar fundamental ahí afortunadamente pues tenemos mucha tradición automovilística en España y muchos años y es un factor que yo creo que todos apreciamos y luego quería hablar por último de la flexibilidad flexibilidad industrial tenemos que adaptarnos a la demanda es fundamental que nuestras plantas sean capaces de estar a tres turnos hoy y sean capaces de estar a dos turnos si las cosas vienen mal dadas dentro de unos meses etcétera etcétera eso es fundamental y la flexibilidad también de la forma de trabajar en jornada de trabajo en días por semana en horarios en turnos tenemos que tener plantas que sean capaces de funcionar 365 días si hay materia para trabajar o si hay pedidos y tenemos que tener plantas que sean capaces de trabajar bastante menos y todo eso que se dice fácil pues lleva aparejado un montón de necesidades y de mecanismos de flexibilidad en nuestro caso Manuel como estáis 2007-8 como estáis ahora que estáis en plena transformación de producto dentro de Valladolid contanos un poco como estáis bueno es sintetizar en pocos minutos la evolución empresarial de nuestras plantas es complicado pero bueno voy a intentar ser sintético nosotros en el año 2008 nos enfrentamos como todos a una situación muy crítica pero cuando hablo de crítica por dar algún dato hablamos de disminuciones de volumen de producción de 28.000 unidades a 4.000 no es que estamos hablando de una reducción del 10% o del 20% creo que sabemos de lo que estamos hablando como decía justo en ese momento nuestra compañía tomó dos decisiones estratégicas muy importantes es decir no abandonar España no abandonar Valladolid no abandonar Madrid es más se decidió mover la producción de otros centros productivos a España en ese momento en ese momento en ese momento justo fue cuando comenzamos con nuestro sistema de mejora continua en el año 2007-2008 hemos invertido muchísimo tanto en instalaciones como en formación como en competencias nuestra gente nuestras personas como decía han hecho grandes sacrificios también para poder estar hoy aquí ¿y qué ha pasado en ese desarrollo? bueno pues los volúmenes han ido creciendo poco a poco evidentemente hemos deslocalizado producción en el norte de Europa para moverla a España esto no todas las multinacionales digamos lo hacen pero bueno ahora mismo ya digo está funcionando cada vez mejor y ahora ¿en qué momento estamos? bueno pues justo hace un año y medio un año y medio aproximadamente en Valladolid lanzamos el nuevo Daily el nuevo el nuevo Ibeco Daily que bueno sabéis que nuestra planta en Valladolid desde el año 92 ha estado produciendo la Ibeco Daily el chasis Cap y el furgón y hace un año y medio pues lanzamos este nuevo modelo que bueno ha sido Track of the Year que está funcionando muy bien que cada vez va creciendo más evidentemente tuvimos que tomar decisiones como decía debido también obviamente a un crecimiento muy positivo de producción del vehículo pesado del vehículo que hacemos en la planta de Madrid y bueno la decisión estratégica que tomó la compañía pues muy recientemente y que presentamos en abril de este año fue crear en España y especializar los dos centros productivos que tenemos en Valladolid y en Madrid en la producción del vehículo pesado que es el vehículo más importante para nuestra compañía corresponde a más del 40% del business del negocio la parte del vehículo pesado de manera que la planta de Valladolid que hasta ahora y sigue todavía este año sigue produciendo IVECO Daily pero progresivamente estamos introduciendo y transfiriendo la producción de las cabinas de los vehículos pesados de Madrid a la planta de Valladolid convirtiendo Madrid y Valladolid en un polo de construcción excelente de vehículos de la gama heavy de la gama pesada para todo el mundo porque nosotros producimos en España los vehículos pesados para todo el mundo salvo el mercado latinoamericano y este es el momento digamos que estamos viviendo de transformación en Valladolid actualmente con inversiones muy importantes para no solo transformar con nuevas instalaciones y automatizar y mejorar y modernizar nuestras instalaciones sino como digo también pensar que nuestra plantilla en Valladolid son 980 personas y tenemos que y estamos formando a estas personas para digamos aprender el nuevo proceso para el nuevo producto que estamos comenzando a lanzar aquí y que ya digo va completamente combinado en el lanzamiento de un nuevo modelo que vamos a lanzar este año como vehículo pesado y son siempre con perspectivas 2016 y son siempre con perspectivas de crecimiento de mercado con crecimiento importante estamos viendo crecimientos sostenidos del 20 y el 25% en volumen con lo cual las perspectivas son muy muy positivas tanto para la planta de Valladolid como para la planta de Madrid como polo de construcción excelente del vehículo pesado digamos es un poco la situación del pasado presente y si me dejas decir futuro casi inmediato en vuestro caso José Manuel creo recordar que incluso en aquellos años descendió la cifra de negocio del grupo corrígeme si no me equivoco un año dos años fíjate de descender la cifra de negocio dos años de grupo en 2015 duplicáis cifra de negocio si bueno casi todo el mundo le descendió casi todo el mundo le descendió que habéis hecho en estos años para pasar una caída a duplicar la cifra atacó lo que hay que atacar en esos casos costes fijos que atacó inversiones reduciendo inversiones pero con criterios yo diría que en ese momento ya muy sensatos de atacar inversiones en todo aquello que no permitiera el futuro de la sociedad por ejemplo en investigación no recortamos ni un céntimo seguimos manteniendo nuestra dotación a la investigación como en años precedentes a la crisis y después lo hemos ido incrementando nuestra cifra de esfuerzo en materia de investigación está más o menos en el entorno del 3% sobre la cifra de negocio evidentemente también hicimos esfuerzos importantes en relanzar todos nuestros procedimientos de lean manufacturing en su día nosotros nuestro arma más importante fue la calidad total bueno pues la calidad total con las VT con las unidades segmentales de trabajo con el apoderamiento de todas las personas de las fábricas se relanzó de una forma muy potente conseguimos al final con todas esas acciones incluso reducir el break even de la empresa en un 20% que no es una tontería y todo eso después cuando ya ha vuelto el mercado a relanzarse pues evidentemente nos ha permitido ir mejorando de una forma exponencial nuestros resultados y y emprender acciones como la que emprendimos pocos años después tres años después de pasar la crisis de adquirir una algo que en lo que ya veníamos trabajando pero en lo que no teníamos presencia que hay iluminación en la iluminación de interior compramos en ese momento una planta no una planta una empresa que era líder del mercado europeo CML en materia de iluminación de interior porque esa luz de ambiente veíamos que iba tomando cada vez una carta de presencia mucho más fuerte en el interior del vehículo y además iba integrada en nuestros productos por lo tanto podíamos ofrecer unas soluciones mucho más completas a nuestros clientes bueno eso nos evidentemente toda esa esa bondad que después de la crisis nos vino nos permitió tener cash flow para poder para poder emprender esas esas medidas y por supuesto y insisto no ceder para nada en materia de investigación es decir yo creo que os acordáis de la figura la figura de López Arrio Hortúa que tenía su sistema picos y que decía que el sistema picos sustentaba una silla no se puede sustentar más que en tres patas calidad, servicio y precio y yo la última vez que lo vi ya hace años le dije no pues ahora hace falta la cuarta para que sea más estable que es investigación calidad, servicio, precio e investigación al que no tiene capacidad de investigación al que no tiene tecnología propia y capacidad de investigación tampoco se tiene y bueno eso es lo que nos ha servido pues evidentemente a poder a poder remontar después de una forma muy potente después de la crisis muy bien y Miguel en vuestro caso creo que recuerdo que estuve hace año y medio en vuestra factoría de dueñas me comentabas que lo que hacía antes no tenía nada que ver con lo que hacéis ahora que os habéis introducido nuevas líneas de actividad y que efectivamente de estar cuestionando la supervivencia de la planta a estar en un momento pues con muchas esperanzas y con muchos proyectos cuando estábamos hablando del 2008 se vislumbraba una fotografía terrible en mi cabeza otra vez y la verdad es que al principio en el 2008 cuando empezó este mensaje terrorífico de paradas de bajadas de producción la primera alternativa que se optó gracias al buen saber de la gente que había en la fábrica fue en ofrecer oportunidades en los arranques que había una fuerte expansión de Gestamp y entonces gran parte de la plantilla pues participó en los arranques hemos tenido de media como 30 personas ayudando y dando soporte a los arranques y formando a la gente fuera después de ese bache empezamos a sondear como comentábamos allí cuando estabas en la fábrica opciones de negocio no tan estándares como las que teníamos teníamos producciones muy orientadas a serie a nuestro cliente de proximidad y veíamos que no veíamos si eso realmente iba a tener recorrido o no empezamos a sondear el mercado de las piezas originales con cliente alemán a partir de ahí de un largo recorrido pues sí que sí que conseguimos ir de la mano de ellos y ahora podemos decir que ya hemos empezado el modelo productivo para ellos hay una fuerte parte de trabajo que nos sirvió a la vez de concienciación y de mejora en todos nuestros procesos lo mismo que hemos sufrido en todas las fábricas lean eliminación de despilfarros etcétera toda esa parte que yo creo que ahora se ha convertido en una condición necesaria para nuestra supervivencia luego la suficiente es hacer rentable todos nuestros procesos luego la siguiente parte es dentro de Gestamp ya que como líderes en tecnología de estampación en caliente ahora mismo pues la compañía decidió también apostar por la planta de dueñas en incorporar esta tecnología entonces ya que habíamos iniciado una parte surgió la otra como una buena oportunidad y con capacidad de la gente que iba a ser capaz de aprender y de arrancar esa nueva tecnología y de hecho ya lleva funcionando desde hace más de seis meses entonces ya la tercera parte esa ha sido coyuntural de por mercado que el cliente de proximidad ha vuelto a los niveles de producción como estaban y entonces realmente ahora estamos arrancando con ellos y les servimos unas cuantas piezas del catjar y ahora estamos arrancando también el Megane entonces con todo eso la fotografía de la que había a la que hay pues no se parece prácticamente en nada pero no nos tenemos que olvidar de la que había que nos ha enseñado muchas cosas también y es a ser eficientes fundamentalmente y a orientarnos al cliente y a mantener la calidad y el servicio y como decimos en el día a día no basta ya con ser buenos sino intentamos ser los mejores porque no sabemos lo que va a volver a pasar a la vuelta a la esquina nuestros ciclos vitales en todos nuestros entornos pues son los ciclos de vehículo entonces hay que ya ir pensando en los próximos ciclos vitales de nuestro cliente o nuestros clientes que ahora afortunadamente son más seguimos apostando también por PSA que afortunadamente empezamos un vehículo con ellos que está rodando bastante bien que es el Cactus de Villaverde y con todo eso pues nuestra orientación de diversificación como una pequeña excepción que no suele ser lo que comentaba antes Norma en Gestamp pero hemos conseguido que incluso con Ibeco también mantenemos la producción con ellos y la flexibilidad que comentábamos también nos permite variar con polivalencia la formación de la gente de unas áreas a otras cuando hay picos en producción o cuando hay que repartir todo o equilibrar todo esto Bueno este país que nos gusta tanto destacar los fracasos yo creo que que es un éxito España en el año tengo apuntado aquí según datos de ANFAC que es la Asociación de Fabricantes de la Automación que en el año 2012 ocupaba el número 12 España como país en producción de vehículos y en el 2014 ha subido tres puestos y ya es el noveno país algo se está haciendo bien para ocupar esa posición y recuperar tres puestos y además a mí me parece que tiene más mérito porque España tampoco es que sea un país muy competitivo desde el punto de vista industrial lo he escuchado muchas veces oíros y está aquí el presidente de José Rebolla presidente de Michelin y del Cluster Fácil que España pues es complicado competir dentro de la industria porque los costes energéticos son muy elevados los costes logísticos estamos al sur de Europa y los mercados principales están en el centro hasta hace poco vosotros lo habéis solucionado bien pero bueno había un mercado laboral una rigidez laboral que no permitía actuar con la rapidez que a veces era necesaria entonces había muchos componentes que hacen de España que no sea un país muy competitivo industrialmente y lo vemos con otros tipos de industrias sin embargo vosotros habéis situado vuestras factorías entre las más competitivas del mundo también gustaría preguntaros cuáles son las ventajas competitivas de estar en Valladolid de estar en España ya que estamos aquí en Castilla y León de estar en Castilla y León ¿qué ventajas competitivas tiene papear lo más al terreno Castilla y León para poder competir como competís vosotros contra competidores de todo el mundo? Bueno en el automóvil competir y seguir adelante significa o tiene que implicar que te asignen que te asignen productos aquí el meter gol es que te asignen un vehículo o un motor sino cuando consigues una asignación eso es lo que da oxígeno a una planta ¿no? te llegan inversiones te llega futuro y te llega una posibilidad si el producto triunfa en el mercado de crecer como nos ha estado pasando en los últimos años nosotros por eso hemos articulado en los últimos años nuestro crecimiento las asignaciones alrededor de los planes industriales que hemos construido ¿no? del 2010 a 2013 con el Captur y los motores de gasolina H4 H5 y el último 2014-2016 sobre todo centrado en la fábrica de Palencia con el Callar y el nuevo Megane y hemos luchado porque las competencias hoy están internas nosotros sí nos preocupa mucho lo que vende Opel Volkswagen u otros pero para que te asignen un vehículo luchamos contra plantas del grupo el enemigo aquí está en casa entonces aquí tenemos que luchar por asignaciones conseguir nuevos productos llevarte al huerto la designación de la de la central para que sea la planta de Valladolid o Valencia o Motores o Sevilla la que les adjudica y ese es el punto de partida del futuro eso lo articulas en un plan industrial es lo que venimos haciendo y ahora secretos o factores no sé si de Castilla León o de cualquier parte hemos mencionado mucho las fábricas tienen que ser muy competitivas competitivas en su saber hacer tienen que ser competitivas en sus costes tienen que dar calidad la calidad es un factor sine qua non hoy el que el que no da un nivel de calidad el cliente es muy exigente sabe lo que quiere el producto es muy competitivo la calidad es esencial ese es un factor de de partida luego por supuesto claro los agentes sociales los hemos mencionado los momentos difíciles pues hay que ser imaginativo hay que hay que hay que ver como se contienen los costes como se buscan otro tipo de de compensaciones o de flexibilidades Castilla León en particular bueno tenemos un tejido industrial en el automóvil que es muy bueno nosotros en nuestros vehículos Cagyar y Captur por hablar de los últimos modelos tenemos un más de un 50% que es un 60% de localización de componentes bueno eso va a favor de todos cuando más cerca tienen los componentes normalmente ese circuito global que yo dibujaba antes mejor te tiene que salir la ecuación hemos hablado también de la competitividad de la competencia perdón de las personas factor clave se ha dicho invertimos todos mucho en competencias tenemos una escuela de décadas de formar a la gente pero que es un factor clave también estamos cambiando de producto constantemente están evolucionando las tecnologías necesitamos gente muy flexible capaz de adaptarse a esos cambios no podemos perder mucho tiempo ni mucho dinero en la formación tenemos que invertir tiempo y dinero pero tenemos que a la vez ser muy ágiles y muy reactivos aquí hay un saber hacer en Castilla y León hay un tejido industrial hay unos agentes sociales responsables que saben ver el futuro y saben lo que hay que poner en el asador para ganar el futuro y ganar a esos competidores internos hay una administración las administraciones públicas tanto la central gobierno central como por supuesto la autonómica comprometidas que conocen muy bien el oficio que conocen muy bien la industria y también saben cuándo y cómo hay que apostar yo creo que son ingredientes suficientes lo han venido siendo en los momentos difíciles y los tenemos en nuestra mano para seguir construyendo el futuro Manuel en el caso de Iveco conseguir ser los más eficientes del grupo ¿qué ventajas competitivas hay aquí? Está claro que competimos en un mercado global decir que estamos solo en Castilla y León o en Valladolid o en España o en Europa pues es un sinsentido sobre todo porque creo que casi todos pertenecemos a grandes grupos multinacionales ¿no? donde no siempre el headquarter o el digamos la toma de decisión está ubicada por ejemplo en nuestro caso en el país o en la comunidad pues desde mi punto de vista o desde nuestra experiencia hablando de la planta de Valladolid los factores son muy parecidos a lo que comentaban primero sobre todo pensar con óptica cliente porque hace unos años bueno todos sabemos que está bastante de moda ¿no? la deslocalización hacia países llamémosles emergentes ¿no? con quizás un coste de mano de obra en algunos casos yo como director de factoría de planta me he tenido que enfrentar ¿no? en alguna discusión con algún vicepresidente diciendo bueno es que el coste de mano de obra en Brasil es 8 dólares la hora y en España o en Valladolid es mucho más caro ¿no? entonces ¿qué es lo que te puede diferenciar? si los costes fijos al final en las fábricas aunque seguimos trabajando y trabajando para intentar ser más eficientes pero está siempre el coste de la mano de obra que por ejemplo nuestro producto que es Labor Intensive ¿no? son vehículos industriales donde no hablamos de tag time de un minuto estamos hablando de 6, 8 hasta 10 minutos de trabajo donde hay obviamente procesos automatizados pero no deja de tener una cierta manualidad el montaje ¿no? pues básicamente la diferenciación está en tres puntos clave desde mi experiencia uno es la calidad la calidad entonces la factoría la fábrica de Valladolid se ha caracterizado siempre por esto hace poco más de un año lanzamos una campaña publicitaria porque descubrimos que había 35 vehículos fabricados en Valladolid que habían hecho más de un millón de kilómetros en Sudáfrica en condiciones verdaderamente increíbles sin ningún problema y de hecho cuando nuestra gente de marketing se enteró pues enseguida lanzó la campaña porque eso da obviamente es un ejemplo ¿no? de la gran fiabilidad y calidad que tienen los productos que salen de nuestra planta de Valladolid el nivel de servicio nosotros fabricamos productos industriales fabricamos furgonetas chasis cabina es decir la mayoría de nuestros clientes compran un producto ligado a un contrato o a un trabajo ¿no? entonces no nos podemos permitir entregar el coche entregar el producto ni siquiera un día después del compromiso porque precisamente podemos estar penalizando gravemente a nuestros clientes la planta de Valladolid está en un 99,8% de nivel de servicio entonces estamos hablando de calidad estamos hablando de nivel de servicio estamos hablando de competición porque al fin y al cabo nosotros nos tenemos que comparar con el resto de competidores de nuestros productos y evidentemente hay un punto fundamental que es eficiencia que es obviamente pues eso si el coste de mano de obra en nuestra región o en nuestra ciudad es más alto que lo que puede ser en la India evidentemente tenemos que combatir con otro tipo de armas ¿no? que decíamos antes hemos convertido la planta de Valladolid y lo ha hecho nuestra gente lo ha hecho con su competencia en la planta más eficiente la planta que ha aplicado el mayor número de mejores prácticas nosotros hemos recibido el año pasado creo recordar más de 300 compañeros de las otras 63 fábricas del grupo que han venido a Valladolid a aprender a ver cuáles son esas buenas prácticas Lean Manufacturing que han hecho de Valladolid pues una planta que consiga ese nivel de servicio que consiga ese nivel de calidad y estos son los puntos diferenciadores de Valladolid y por eso Valladolid hoy cada vez más tienen un futuro más provecedor del que ya tenían y esto es lo que desde mi punto de vista y de mi experiencia pues aporta como valor añadido ser un punto de referencia en el entorno competitivo digamos dentro de nuestra propia compañía pero sin olvidar que la verdadera competición está pues entre el resto de competidores que llegan con otros productos similares al cliente ¿no? José Manuel vosotros es una empresa familiar la sede en Burgos es una multinacional que ha crecido muchísimo en los últimos años y siempre he oído a la familia de Antolín decir que la sede seguirá en Burgos me imagino que aparte de relaciones históricas y por raíces es también porque hay unas condiciones de competitividad que nos hacen pensar en otras cosas permíteme que haga alguna reflexión sobre lo que ha dicho Manuel sin contradecirle pero haciendo algún matiz vamos a ver es cierto que estamos en un valga la redundancia en un buque en un barco embarcados en un bar conjunto fabricantes y proveedores nosotros con las piezas que hacemos que son todas de gran volumen dependemos para digamos estar presentes o no estar presentes en Castilla y León dependemos de que haya empresas en Castilla y León de fabricantes que compren nuestros productos pero para que el fabricante compre nuestros productos debe ser el fabricante debe ser competitivo y la competitividad de ese fabricante depende en un 70% de nosotros porque nosotros dentro del coste del vehículo al final aportamos un 70% por lo tanto si no somos en conjunto competitivos al final estos señores no van a poder estar aquí y al final estos señores se van a tener que ir a otro sitio independientemente de que tengan una idea estrategia que es clara de mantener su centro neurálgico en Burgos en su CEDE que eso la tenemos en cualquier caso y ahí tenemos nuestro centro de ingeniería más potente tenemos 400 personas trabajando en investigación y desarrollo en conjunto en todo el mundo somos 900 en esa materia pero el núcleo central está aquí pero si queremos mantener nosotros tenemos en este momento el orden de 2.500 personas trabajando en Castilla y León el año pasado hemos crecido 200 pero hemos crecido 200 porque Renault ha crecido porque los que están cerca nuestro han crecido ¿cómo se mantiene la competitividad? con muchas cosas evidentemente siendo más eficientes siendo los mejores en prácticas pero además manteniendo una competitividad también en materia salarial y que duda cabe que en los últimos años se ha hecho un ejercicio de responsabilidad por parte de los sindicatos algunos de los cuales están aquí presentes y pues creando dando flexibilidad y permitiendo cosas que antes pues era muy difícil permitir categorías de entrada cosas de ese tipo que digamos temporalmente permiten que el coste medio de tu masa salarial baje porque dejémonos de historias la calidad sí, sí pero es que también en República Checa producen con calidad y en muchos países de nuestro entorno por lo tanto tenemos conjuntamente que ser capaces de ser competitivos con toda la extensión que la palabra competitividad requiere eso es así y las industrias nuestras seguirán dependiendo de que Renault esté aquí de que tengamos industrias cerca de que tengamos Zaragoza ahí que tengamos es fundamental porque si no nuestras industrias van a tener que emigrar nosotros facturamos en España perdón en Castilla y León aproximadamente el 6% de nuestra cifra de negocio no es gran cosa porque estamos en todo el mundo porque al final es que nos tenemos que ir donde nuestros clientes van y sí evidentemente nuestra vocación es de mantener en cualquier caso nuestro centro neurálgico de tecnología en Burgos pero la mayor parte del empleo se puede ir a otros sitios si los fabricantes no se quedan aquí y de que los fabricantes se queden depende mucho de nosotros de nuestra competitividad es la competitividad conjunta la que tiene que jugar es así Miguel vosotros sois también una planta muy competitiva y además creo que sois cantera de directivas para el resto del grupo ¿qué valores de competitividad ves tú que hay aquí en Castilla y León respecto a otras compañías otras fábricas a vuestro grupo? yo creo yo creo que ya de antes de la crisis uno de nuestros valores fundamentales era la alta flexibilidad flexibilidad y cualificación o sea un apartado que no hemos mencionado hemos mencionado muy de pasada pero creo que es importantísimo es la formación de las personas lo que lo que nos diferenciaría y yo creo que esto es una variable que quizás se ha reforzado no haya variado mucho en el tiempo o incluso me gustaría mejorarla pero la verdad es que estábamos en una situación de partida bastante buena y era nuestra flexibilidad nuestra orientación a cliente nos une a la vez esa fuerte flexibilidad si mencionábamos las cifras de negocio del principio y nos ponemos a imaginar pues supongo que igual que el esfuerzo que ha hecho Renault nosotros en nuestra medida exactamente igual cómo pasar de una situación de 200 personas en una fábrica a 300 personas en 6 meses cómo pasar de una facturación de 60 millones a más de 100 millones de un año a otro pues eso requiere por una parte un buen conocimiento de partida del personal cualificado que hay y otra importantísima también el compromiso de todas esas personas yo creo que es importantísimo y yo estoy convencido además que el entorno español en general aparte del conocimiento que sabemos hacer coches somos gente muy comprometida con nuestro trabajo aparte de todo eso yo he tenido suerte de estar en otros entornos fuera de España y la verdad es que es inimaginable lo que aprecias el hecho de tener igual que vosotros nos tenéis a nosotros todos en nuestro entorno en Castilla y León tenemos proveedores altamente cualificados y con unos niveles de integración de procesos en nuestras fábricas de una eficiencia de primer nivel cualquier fábrica de Renault en Palencia o en Valladolid es exactamente igual o mejor que cualquier fábrica que podamos ver de cualquier cliente alemán en Alemania o sea los niveles industriales que tenemos porque la mente muchas veces piensa bueno esto es España y esto es Alemania o esto es otro entorno o la fábrica de Ibeco que es una maravilla la que hay aquí en Valladolid pero si hiciéramos una fotografía de eso versus cualquier otro entorno estamos yo creo que a un muy buen nivel tampoco podemos caer en la autocompladecencia de decir oye es que somos maravillosos sino que hay que seguir esforzándonos y trabajando porque todo el mundo está haciendo lo mismo lo que comentábamos antes de intentar ser los mejores entonces seguir apostando por esa flexibilidad y esa reactividad apoyada para mí por la orientación que tenemos hacia los clientes parece claro que la situación ha cambiado que estamos ahora en un buen momento recuerdo que la semana pasada José Vicente Los Mozos el presidente de Renault España comentó que estaba la empresa pasando por el mejor momento de su historia en Castilla y León pero acto seguido dijo pero no camina a relajarse entonces os quiero preguntar un poco cómo veis vosotros el sector a medio plazo y cuál es un poco la estrategia que tenéis a unos años vista hemos pasado por una situación muy mala ahora estamos en una situación buena pero cómo veis el sector a medio plazo mi presidente es del Madrid y yo sin ser del Atleti soy un amante de la filosofía cholista entonces yo creo que lo estamos diciendo esto es coche a coche coche a coche contaba yo al principio que hace no muchos años la fábrica de Valladolid estaba virtualmente cerrada y eso no es porque la fábrica lo hiciera mal porque la fábrica de Valladolid viene siendo tradicionalmente muy competitiva y en los principios de los años 2000 también de las fábricas más competitivas del grupo las fábricas españolas han sido y son actualmente las fábricas al máximo nivel de competitividad no solo del grupo de Renault sino de la Alianza pero eso puede ser muy volátil porque pueden ser muy volátiles los mercados puede ser muy volátil un producto te aterriza un producto como el Modus y tú puedes ser muy competitivo y si no se vende y si no se vende bueno entonces es un conjunto de cosas hemos mencionado no si no todos muchos de los factores tenemos que estar todos muy delgados preparados para competir y para salir corriendo y ganar la carrera pero esto es coche a coche es motor a motor mejorar nuestras competencias cada día luchar por la calidad por el flujo síncrono por la entrega al cliente por el servicio por el tejido de proveedores por el coste total coche a coche motor a motor y aquí no hay ningún partido ganado todos los partidos duran mucho más de 90 minutos si Manuel un poco la estrategia de IVECO a medio plazo bueno simplemente explicando que nuestro producto es un producto industrial de un ciclo de vida mucho más largo que el automóvil entonces cuando estamos diciendo que estamos lanzando nuevos modelos y que estamos apostando por y ya hemos apostado por la creación de este polo industrial del vehículo pesado en España entre Madrid y Valladolid y con el lanzamiento de un nuevo modelo pues estamos diciendo que nuestro futuro en España está más que asegurado y más que consolidado no nos podemos relajar yo agradezco mucho los comentarios de pues como decíamos ¿no? estamos completamente integrados con nuestros proveedores nosotros pues igual hemos visitado sus plantas están trabajando con nosotros veo entre los asistentes algunos de nuestros partners de nuestros proveedores también y que bueno pues es esto IVECO ahora mismo se está moviendo cada vez más pues es una apuesta por España no solamente por nuestras plantas sino buscando cada vez partners y proveedores más cerca de nuestras plantas estamos obviamente moviéndonos desde Centro Europa hacia España y esto será siempre una oportunidad no solamente para IVECO sino para Valladolid para la región porque evidentemente habiendo consolidado España como centro de producción de los vehículos pesados cuando antes teníamos otro centro productivo en Alemania pues nos va a permitir tener mayor flexibilidad para localizar también producción de piezas de material obviamente de componentes que nos puedan suministrar los excelentes proveedores y constructores que como decían mis colegas de la mesa pues están en esta región y en este país entonces el futuro pasa por esto y sobre todo pasa pues por seguir siendo los mejores como decimos cada día nuestras fábricas y cada día a nuestras personas y cada día nuestras personas lo creen más y están más convencidos por seguir peleando partido a partido día a día coche a coche y sobre todo cliente a cliente y cada vez más integrando esa visión del cliente en nuestras fábricas y que cada operario cada persona cada empleado tenga en la cabeza esto tenga en la cabeza el cliente y sepamos pues satisfacerle sobre todo y estar en un mercado a primer nivel y sobre todo pues convencer con la toma de decisiones con resultados porque al fin y al cabo vamos a ser prácticos todas las multinacionales todas las compañías pues se mueven por esto por resultados productos que funcionan clientes que nos compran y sobre todo el futuro está ahí yo soy muy optimista por naturaleza pero estoy convencido de que la planta Valladolid puede solo tener un futuro un futuro extraordinario mucho más del que ya lo tiene Sí, José Manuel Bueno, el grupo sigue manteniendo esa estrategia de consolidar su posición como un líder del sector de automóvil dentro del interior dentro del interior del vehículo para ello bueno pues lo que hemos hecho recientemente nos ha ayudado muchísimo porque aparte de los paneles las planchas de bordo que los paneles de instrumentos de los que ya he hablado evidentemente en puertas también ya estamos ostentando una posición de liderazgo es decir, el grupo ya tiene una posición de liderazgo tanto en techos como en puertas en planchas de bordo empieza a ocupar una posición importante en iluminación dentro del empieza a ser también alguien muy importante entonces bueno esa consolidación de grupo y esa estrategia de consolidación pasa por seguir innovando por seguir estando a la cabecera tecnológica eso pretendiendo como os decía antes hacerlo desde desde básicamente desde nuestra sede central porque la tecnología de base se desarrolla en Castilla y luego las aplicaciones normalmente se hacen en local se hacen en América se hacen en Alemania se hacen donde tenemos que hacerlas acompañando a nuestros clientes dentro de España a ser lo más competitivos posibles para poder seguir manteniendo porque nosotros al final tenemos que estar donde nuestros clientes están es decir, con nuestros productos tenemos que seguirlos a los clientes no podemos pensar que desde España vamos a suministrar paneles de puerta ni a Marruecos te diría yo ni a Centro Europa eso no tiene sentido ahora, claro lo que pasa es que tenemos que mantener esa competitividad conjunta para que eso pueda ocurrir se ha mencionado una cosa creo que interesante que evidentemente en España se da un hecho clarísimo que no tienen en otros países pero otros sí lo tienen que por ejemplo en Marruecos competir con Marruecos es relativamente fácil de momento porque ahí no hay una red de proveedores de segundo rango o de rango 3 que te acompañen y entonces muy bien tú puedes ser competitivo allí con tu mano de hora barata pero tienes que empezar a importar cosas de todos los lados y eso al final te desbarata la competitividad final pero otros países como República Checa o como ya la cosa cambia por lo tanto ¿cuál es nuestra estrategia? pues seguir acompañando a nuestros clientes allí donde estén seguir manteniendo nuestro centro neurálgico aquí generando tecnología para seguir siendo líderes en el mundo del interior del vehículo y nada más con eso nos conformamos que no es poco Sí, Miguel Nosotros es muy similar a lo que plantea el grupo Antolin lo nuestro más orientado hacia la estructura del vehículo la apuesta de G-Stamp a diferencia nosotros tenemos 12 centros de I más D es una apuesta importantísima en el grupo por ayudar al fabricante o ir de la mano del fabricante en mejorar los productos ¿cómo podemos mejorar los productos? los productos los mejoramos nuestra apuesta es a través de la reducción del peso y aumento de la seguridad del habitáculo entonces el hecho de ser líderes en el mercado no quiere decir que ya está hecho sino que la apuesta tiene que seguir en el mismo nivel me ha gustado lo de la pata lo de la cuarta pata tenemos que seguir en el mismo nivel y luego yo creo que hay otra mención importante cuando decimos los partners tenemos que conseguir unificar las políticas industriales y de compras creo que si unificamos las políticas industriales y de compras entre las partes podemos conseguir sinergias que beneficien a las dos partes en lo que hemos trabajado con la parte de las piezas originales ha sido una clave fundamental ser capaces de integrar esas dos partes es decir que no solo busques el producto más barato sino que consigas ir de la mano para que ese producto más barato tenga una viabilidad y una continuidad futura porque eso me va a permitir que si las inversiones las orientamos industrialmente con un sentido más largoplacista conseguiremos también ofrecer ese primer producto a un precio más competitivo si hace un mes escaso tuvimos en Baili la presencia de unos principales presidentes bueno un presidente de los principales bancos que hay en España un hombre que ha hecho crecer muchísimo al banco y bueno en la mesa redonda luego en el debate cuando le preguntaron cuáles son sus principales preocupaciones pues todos íbamos a pensar yo que sé pues temas de divisas temas de la evolución de la economía el eurozona el tema político y el hombre nos sorprendió todos diciendo que para él su principal preocupación es la revolución tecnológica que pueda llegar a la banca y no citó pero estaba hablando de gigantes como Google Apple que de repente les da por meterse en el negocio financiero y te pueden cambiar de arriba a abajo todo el negocio pues como hicieron con el tema de los móviles como hicieron con la industria discográfica estamos viendo y nos llegan noticias de vez en cuando que tanto Google como Apple están desarrollando coches autónomos ¿no? de hecho además Apple está haciendo opas hostiles a todos los ingenieros que hay en la zona de California y hay empresas que directamente se van a la quiebra porque se han quedado sin cerebros vamos ahí ya no queda nadie el último como se puede decir apaga la luz y se acabó ¿a vosotros como industria automovilística os preocupa esta futura competencia que parece que es una ciencia ficción pero ya hay anuncios de que para el 2019 pueden sacar algún coche de estos lo primero si os preocupa y lo segundo si estáis trabajando también en ello bueno no nos preocupa porque queremos estar queremos estar ahí industria 4.0 vehículo autónomo vehículo conectado eso van a ser ingredientes y otros que vendrán están empezando por supuesto que estamos trabajando en ello seguro que muchos constructores y hay que estar ahí esas carreras por no hablar de las movilidades alternativas vehículo eléctrico los híbridos esos son tecnologías o evoluciones tecnológicas en el caso de industria 4.0 que hay que estar ahí el que no esté en ciertas carreras se va a quedar fuera de la competición en unos años y buena parte de estas asignaturas que hemos mencionado son ineludibles es que es que no se pueden evitar va a ser un poco va a ser la exigencia del cliente o la exigencia del medio ambiente o la exigencia de la regulación de Bruselas vamos a tener tal cantidad de obligaciones que es que incluso queriendo no vamos a poder evitar el estar en esa carrera Renault por supuesto va a estar en todas esas o sea que estáis trabajando en líneas de investigación para sí, sí, por supuesto y atención a los vehículos alternativos no hemos hablado hoy de ellos pero todas las preguntas que tenía para el debate también por parte en nuestro caso es un poquito diferente si es coche el vehículo industrial si os habéis subido últimamente a un camión a un camión Iveco es impresionante es como una casa tienes de todo pero en cuanto a conectividad pues no tiene nada que envidiar a un coche a un automóvil entonces tener en cuenta que nuestros clientes prácticamente viven allí tenemos un producto que tiene que estar trabajando 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año bueno el año que viene 366 el fisiesto y esto pues hace que nosotros tengamos que estar a la vanguardia de las tecnologías uno de los grandes retos que tenemos en los lanzamientos de nuevos productos es precisamente esto el incluir la electrónica el incluir las nuevas tecnologías el incluir alguien puede pensar que un camión no bueno pues es algo más no más bastidor suspensión no la chapa es algo todo lo contrario la complejidad de nuestros vehículos industriales cada vez es más por la parte tecnológica no de ahí que estemos invirtiendo muchísimo en la formación y obviamente también tú has hablado de de fichajes no de adquisición de talentos tanto en el desarrollo en España por ejemplo hemos desarrollado los últimos tres años un centro muy importante de ingeniería que se está localizando también en España antes teníamos la ingeniería en Alemania pues ahora estamos y tenemos grandes talentos grandes ingenieros que están desarrollando toda esta parte y que ya es una realidad en el vehículo industrial y en los nuevos vehículos que vamos a lanzar pues mucho más todavía en cuanto a combustibles alternativos que comentábamos también un poco pues para nosotros es ya una realidad nuestros camiones a gas están funcionando por toda España y por todo el mundo somos el principal productor tenemos la cuota del market share más alto en todos los productos pero sobre todo en energías alternativas en el vehículo industrial en España somos un referente para todo por ejemplo toda la recogida de residuos básicamente son vehículos vehículos nuestros incluso pues en el caso de Daily pues el vehículo eléctrico o sea estamos a la vanguardia de la tecnología en cualquiera de nuestros productos aunque ya digo en un ámbito siempre industrial ¿no? Tamillo vosotros estáis trabajando en... Nosotros nos preocupa relativamente lo que has dicho porque al final las puertas tienen que ser porque al final nos preocupa muchísimo el seguir ofreciendo el confort necesario porque la gente necesita confort dentro del coche y ese confort se lo vamos a ofrecer al que sea no sé quién será en el futuro yo ya no lo veré probablemente pero lo verán nuestras generaciones sucesivas pero en cualquier caso nuestros productos van a seguir estando ahí van a seguir estando ahí sometidos a todas las exigencias que tenemos todos en nuestro mercado de reducción de peso de todo ese tipo de cosas nosotros a pesar de que pensamos que por ejemplo nuestros productos pesan poco nosotros de una generación a la siguiente del vehículo estamos siempre trabajando con unas exigencias de reducir los pesos en un quinto por ciento o un veinte por ciento un techo pesa poco pero a pesar de eso pesa poco está arriba y arriba el peso es muy poco conveniente pero estamos en esa dinámica pero bueno en cuanto a los coches autónomos o los coches plug-in o los coches eléctricos puros en cualquier caso van a llevar unos elementos de confort dentro que son los nuestros imagíname en Gestamp dirá lo mismo que al final tendrán que tener piezas de Gestamp sí tendrán que tener piezas de Gestamp también suponemos que la reducción del peso ayude a que todo lo que van a pesar las tecnologías nuevas pues compensemos en parte luego la integración de los sistemas dentro de las propias fábricas que es otro de los retos que tenemos por delante que ya llevamos un camino recorrido pero que creo que nos puede ayudar también a nuestra productividad yo como periodista no puedo evitar esta pregunta y es un poco polémica hace cuando estalló el caso de Volkswagen de los motores yo le dije a un alto cargo además de Renault bueno hoy se inflará a vender coches estarás contento además fue el mismo día que se era en la prensa y me dijo pues la verdad es que estoy asustado y todos estamos asustados porque esto no es bueno para nadie no es bueno para la industria de la automoción europea porque ahora vamos a estar todos bajo sospecha y al final no sabemos esto en qué va a derivar este tsunami y efectivamente a las pocas horas no es que cayeran las acciones de Volkswagen es que cayeran las acciones de Mercedes BMW creo que recordar que también las de Renault la de todos los fabricantes europeos y ya bueno esto lo utilizaron muy bien los norteamericanos que por eso son norteamericanos en utilizarlo y para poner todo el sector bajo sospecha a vosotros os sigue preocupando el caso de Volkswagen o pensáis que ya el sarampión se ha pasado bueno nos preocupa yo compartimos plenamente que es un caso Volkswagen nosotros no hablamos de Volkswagen es un caso del sector del automóvil porque las repercusiones como bien apuntas del sector del automóvil son muy importantes los futuros ya está aprobado y se acaba de aprobar recientemente que los futuros test de emisiones van a cambiar de configuración se van a mantener los test de laboratorio que han venido existiendo hasta ahora pero va a haber una segunda familia de test reales durante la conducción el RDE el Real Drive Emission bueno pues eso se está ahora construyendo y eso es un reto que va a ser muy importante para todos los fabricantes porque las condiciones se van a endurecer hay que decir que esos test que están todavía construyéndose van a intentar reproducir las condiciones reales de conducción con lo complicado que es eso porque no hay dos conductores que conduzcan igual cambian las emisiones con la temperatura cambian las emisiones con la altitud con el modo de conducción con el piso con la inclinación es decir que buscar un sistema universal donde se nos examine a todos en ese nuevo contexto bueno de entrada hay que ponerlo en marcha tiene que ser algo estándar pero de entrada lo que ya tenemos claro es que va a suponer un reto tecnológico muy importante para todos los constructores o sea que rubrico que el caso Volkswagen que se ocupen los de Volkswagen nos tendremos que ocupar todos de futuro en el caso de las emisiones bueno a vosotros os afecta menos porque sois vehículos industriales eso es José Manuel habéis notado os afecta os proveedores hasta el momento la verdad es que no excesivamente pero si tenemos que nos pueda afectar evidentemente Volkswagen es nuestro principal cliente es un cliente que hasta ahora ha ido al veintitantos por ciento de nuestra tienda de negocio y a partir de la decisión de Magna pasa a ser un 16 un 17 por ciento tenemos una balanza un porfolio de clientes muchísimo más equilibrado es una de nuestras otra de las ventajas que yo mencionaba yo creo que de aquí al final va a salir una digamos prácticas más éticas por parte de todos y por supuesto eliminar absolutamente prácticas fraudulentas porque bueno que todos mientan un poquito bien pero que hay cosas que no que se salen del contexto de mentir un poquito yo no lo he dicho pero sí no lo he dicho pero no quiero irme sin decirlo Renault cumple la normativa o sea que aquí habrá muchos que quieran Renault para que se queden tranquilos si alguno se lo está preguntando a vosotros os ha afectado Miguel de momento no hemos notado en ventas igual que vosotros lo seguimos con inquietud es normal porque porque el efecto sabemos como ha empezado pero desconocemos como terminará lo más que podemos apoyar es con la con la reducción de emisiones y con el aligeramiento del coche sin más muy bien bueno aprovechando que tenemos aquí a cuatro ejecutivos de primer nivel si alguien del público quiere hacer alguna pregunta os pido eso sí que llegáis nombre apellidos y nos digáis de qué empresa sois creo que por ahí hay una pregunta por favor buenas tardes primeramente quiero felicitaros felicitaros bueno me voy a presentar primero para que sepáis que nos habla me llamo Juan Carlos Mejía soy de Miranda de Ebro de la lanzadera de empleo de Miranda de Ebro no voy a entrar a explicar lo que es la lanzadera de empleo pero por supuesto que os interesaría a vosotros los ponentes y a todos los que están aquí de empresarios lo que es de hecho la revista económica le ha dado premio a la Fundación Santa María de Real como digo yo vengo de Miranda de Ebro sí que quiero también de paso pues felicitar como burgales a Antolín a José Manuel José Manuel también a Gestán pues yo le quería plantear la siguiente pregunta que es últimamente bueno sabemos ustedes todos lo de las vacaciones fiscales que había en el País Vasco Miranda de Ebro está al lado justo en el límite territorial con Álava tenemos muy cerca Vitoria en Miranda se está convirtiendo en una ciudad de residencia de los vitorianos digamos casi casi pero bueno seguimos siendo mirandeses y burgaleses y castellano-leoneses pero no se nos olvide nunca a todos que estamos en la otra punta pero que en Miranda hay una aparte de que nos ha azotado bastante la crisis económica lo digo como trabajador como desempleado actualmente también sí que hay un amplio amplia una amplia amplísima personal gente muy cualificada que bueno que yo lo que hago es llamaros llamar a la industria automovilística la atención para que vayan inviertan allí polígonos industriales como el Dircio con el ferrocarril al lado polígono industrial el de Vallas ya se ha quedado yo creo que ya se está quedando pequeño pero bueno hay un potencial respecto a la comunicación y a las infraestructuras que pueden tener allí tienen agua tienen industria tienen personal formado y cualificado y no sé cómo no les llama la atención no sé si se cuál yo plantearía esa cuestión a los ponentes e incluso a ti Alberto que conoces más el sector me conocerás más las inquietudes empresariales y bueno dicho sea de paso soy el mejor comercial del mundo si si das muestras de ello bueno aquí esto es una llamada que invirtéis en Miranda en los premios efectivamente dimos un dimos un premio al proyecto lanzaderas pero recuerda que dimos otro premio a una empresa de Miranda al grupo al ibérico que tiene allí la filial a Lucoy bueno esto esto no es una pregunta esto es un ruego la próxima inversión pues ya sabes echar un vistazo al mapa y en Miranda bueno en Miranda también tenéis una está la sede de la principal industria aeronáutica de Castilla y León y las principales de España o sea no es un pánamo tampoco está bien pero bueno si os animáis si está en vuestro en vuestra decisión pues queda recogido el mensaje no sé si queréis aportar algo queda recogido os habéis quedado con la sugerencia ¿alguna pregunta más entre el público? sí gracias buenas tardes bueno soy Francisco Tinal de la Fundación Ciudad de la Universidad de Bajanolid y bueno me parece muy interesante la mesa redonda hablando de los factos de la competitividad de Bajan numerados desde distintos puntos de vista es numerar en relación a los factores de competitividad de la industria de la automoción o sea yo creo que se ha numerado pues la innovación la organización la visión estratégica la orientación al cliente y demás el aspecto global de la automoción pero bueno aprovechando que también hay gente joven aquí en formación pues quería un poco orientar la pregunta hacia decir ¿qué pediría la industria de automoción a esos profesionales que se quieren incorporar al sector y que están deseos de hacerlo y quizá también con una visión global de que a lo mejor hasta el mundo les parece pequeño si podéis aportar brevemente alguna idea a ese respecto bueno en nuestro caso aunque solo sea por lo reciente de la jornada de ayer cuando presentamos la próxima promoción del Renault Experience Ingenieros pues es buen momento ante esta pregunta para decir que Renault está aquí que nosotros estamos implicados desde hace muchos años en Castilla y León con las plantas más competitivas a nivel de Alianza queremos seguir estando aquí y con las plantas más competitivas de la Alianza durante muchos años y por supuesto para eso es necesario encontrar aquí la mano de obra a todos los niveles suficiente y en todos los niveles pues es necesario que haya ese contacto y ese vínculo con la sociedad el programa Renault Experience pero no quiero responder presumiendo del programa es un ejemplo justamente lo que pretende es eso lo que pretende es buscar esas fuentes de mano de obra en la proximidad en Castilla y León en tres grandes niveles el nivel básico para personas que no tienen una formación técnica la FP con un esquema de FP dual y el Renault Experience Ingenieros insisto es el ejemplo pero es una buena muestra de que efectivamente eso es necesario y es una llamada aprovecho para la llamada de los jóvenes que hay aquí y para todos los jóvenes de Castilla y León y no solo de Castilla y León que Renault está aquí quiere estar muchos años y por supuesto necesitamos mano de obra preparada a todos los niveles muy importante no lo dije antes en una multinacional y Renault lo está demostrando también es muy importante también si conseguimos proyectar managers al máximo nivel del grupo es el caso por ejemplo de José Vicente de los Mozos pero no es el único caso tenemos el máximo responsable de la ingeniería de Renault también ha trabajado muchos años en la fábrica de Valladolid que se llama Gaspar Gascon tenemos directores de fábrica repartidos por el mundo altos responsables de recursos humanos muy importante lo de españoles por el mundo porque son personas que en sus puestos de responsabilidad se van a acordar de los centros productivos de aquí y eso va a ser un beneficio para todos vosotros también tenéis ese caso ¿no Manuel? eso es en el caso de Iveco para nosotros es un orgullo contar con Ángel Rodríguez Lagunilla que es un vallisoletano de pro es del Barcelona nadie es perfecto nadie es perfecto pero bueno pues tenemos la suerte de contar es nuestro vicepresidente Manufacturing de Europa es decir desde el mes de junio ha sido director de la planta de Valladolid ha sido director de la planta de Madrid y actualmente es nuestro vicepresidente es un ejemplo claro de alguien que salió de la escuela de ingenieros de aquí de Valladolid una excelente escuela de ingeniería y que bueno pues entró a trabajar aquí en la factoría de Iveco en Valladolid y que ha desarrollado toda su carrera profesional dentro de nuestra compañía y que hoy con poco más de 40 años ocupa una posición de primer nivel como ejecutivo en nuestra compañía y en el mundo y bueno pues en la parte de formación pues casi todos tenemos programas similares Iveco apuesta muchísimo por la formación dual muchísimo tenemos grandes acuerdos con institutos de formación profesional es una cantera importantísima para nosotros es una fuente de incorporación de nuevos empleos fantástica yo creo que que tenemos que seguir potenciando muchísimo en España la formación profesional y la formación dual es algo que yo creo que nos va a caracterizar y además es una apuesta de futuro que no en todos los países europeos lo encuentras ya no voy a hablar de otras economías del mundo y sobre todo pues también porque no una mayor integración de las universidades en la empresa mayores acuerdos nosotros estamos siempre en colaboración sobre todo con las escuelas de ingenieros y bueno pues tenemos en oferta programas de inducción donde a través de becas a través de prácticas prácticamente el 90 92% de las personas que hacen un stage que hacen un periodo de prácticas con nosotros luego se incorporan a la compañía y básicamente pues tenemos un turnover por debajo del 1% quiere decir que bueno pues tan mal no nos tratan porque luego nos quedamos en la compañía y bueno yo soy un ejemplo de esto también con nuestra parte del grupo como os podéis imaginar tira mucho de la universidad de Castilla de Burgos y de Valladolid los programas que tenemos que llamamos de ingenieros canteras se nutren básicamente de estas universidades y la mayor parte de esas 400 personas que tenemos en Burgos como técnicos de alto nivel provienen de estas no estamos demasiado contentos porque hay que decir las cosas como son con el tema de la formación dual yo creo que no estamos todavía yo creo que teníamos que ser más activos todos administración sindicatos empresas en potenciar más la formación dual nosotros tenemos chicos en prácticas de los distintos centros de formación profesional que hay en Burgos tenemos aproximadamente salen aproximadamente al año salen 170 personas de esos centros y nosotros tenemos un 10% un 15% de esas personas metidas en programas de prácticas pero son programas de prácticas no es formación dual es otra cosa distinta la formación dual como la entienden los alemanes es distinta es otra cosa y creo que teníamos que dar un poquito más de caña en ese sentido organismos como el CIDAUT nos han acompañado siempre y creo que les debemos mucho y que esos centros CIDAUT de enlace empresa empresa universidad son muy importantes por decir también algo negativo porque me gusta poner las cosas en positivo creo que esos centros tenían que ser un poco más especializados es decir no me parece muy bien que CIDAUT haga de todo dentro del automóvil y que el CETAC de Galicia haga también de todo especializaste uno más en una cosa y otro en otra y tendremos grandes centros y tendremos grandes especialistas pero bueno hay cosas a mejorar en casi todo Miguel Miguel si quieres comentar algo sobre si nosotros tenemos un máster de automoción con ICADE que ya va por la tercera promoción creo este año y luego hay un centro de formación que se inició hace un año en el País Vasco y luego por cada una de las fábricas pues intentamos promocionar la formación dual con los centros y si que es verdad que deberíamos trabajar más de cerca con las universidades o con los centros de formación profesional porque hay veces y nos ha pasado con lo que hemos iniciado nosotros este año que la diferencia entre el profesional que nosotros queremos formar y las cualificaciones que salen de las escuelas de FP pues hay divergencias tecnológicas y yo creo que lo que nos queda es trabajar juntos ¿Alguna pregunta más entre el público? Bueno hay dos y para que no hay tres ya las tres últimas para que no se nos vaya un poco del horario Hola buenas tardes a todos soy Carlos Sardón ingeniero industrial 28 años tres idiomas ahora mismo trabajo en la planta de Renault Palencia en el desarrollo de un excelente producto como es el Renault Megane concretamente en el interior con trabajo a mi compañero Manuel Sobrino y yo ahora mismo aunque trabajo en Renault Palencia trabajo para una subcontrata como es Segula Technologies que quizá algunos de ustedes conozcan entre otras muchas que han surgido ahora mismo subcontratas de ingeniería que han aparecido sobre todo y han generado efervescencia después de la crisis y lo que les quería preguntar especialmente a Antonio es si cuando yo trabajo en un proyecto en el que creo como es el nuevo Renault Megane en el que me siento absolutamente comprometido y que siento como mío cuando estoy trabajando para él estoy trabajando para mi subcontrata o estoy trabajando para Renault cuando defiendo los intereses de Renault y defiendo también tengo el gusto de trabajar para Grupo Antolín diariamente para generar un interior de calidad y ya te digo del que me siento muy orgulloso mi pregunta es muy concreta la subcontratación en la ingeniería en Renault a día de hoy es una estrategia de futuro o es una cosa coyuntural la subcontrata es un poco un equilibrio que tenemos que buscar en las organizaciones nos encantaría poder dar empleo y más aún empleo fijo a todas las personas que trabajan para nosotros pero la empresa también tiene que hacer sus números sus equilibrios tiene que tener esos mecanismos de flexibilidad necesita subcontratar y descansar en ingenierías en los momentos álgidos cuando estamos lanzando muchos productos al mercado como es el caso de Palencia ahora como es el caso de Valladolid hasta hace poco con el Captur y nuevas versiones del Captur que van a venir o el caso del Tuizi todos los motores que estamos industrializando dicho de otro modo no cabe imaginar que todas las personas que podemos tener en un momento determinado en las puntas de producción y en las puntas de lanzamiento que casualmente en prácticamente todas nuestras plantas estamos ahora en fases de lanzamiento pues hombre no cabe imaginar que esas puntas de producción en lo que afecta a tu pregunta a la ingeniería puedan ser absorbidas para una vida de crucero es verdad es verdad que tenemos que encontrar un equilibrio nos gustaría engrosar más gente de la que tenemos y seguramente esa gente que nos gustaría engrosar será insuficiente para todos los que estáis trabajando en esas condiciones pero como digo es un tema de equilibrio es un tema de cifras de buscar el momento de oportunidades de ciclos de vida de los productos y no olvidemos de competitividad hay que guardar también la competitividad y la flexibilidad suficiente de las organizaciones no podemos ahora engordar 30 kilos porque si luego me voy a poner a correr 100 metros seré el último de la carrera perdonarme el símil pero creo que es bastante ilustrativo equilibrio y oportunidad de esta forma es Palencia el año y medio habéis comunicado la semana pasada que ha duplicado la plantilla si estáis 4200 personas sí es un ejercicio complicado porque cuando lanzan los modelos tienes que poner un turno en muy pocas semanas de producción pero a la vez no tienes ninguna certeza de la duración de un turno el mercado antes ponía el ejemplo de cuando fabricábamos aquí el Clio estuvimos con los 3 turnos del Clio 6 años seguidos y nadie te decía que lo tenías que quitar y no había clientes para muchos coches de los que fabricábamos fabricábamos insisto contra esto el mundo ha cambiado ahora no fabricas un motor y no fabricas un vehículo si no hay un cliente y eso te obliga a un ejercicio de flexibilidad permanente de equilibrio y de oportunidad ya nos gustaría engrosar nuestras plantillas con personal y deseablemente fijo pero sinceramente tenemos que buscar como digo el equilibrio y la oportunidad y seguir siendo competitivos y flexibles una pregunta más allá por ahí creo Carlos Polanco director de Juan de Herrera de Valladolid dirige un centro bastante pionero en cuestión de formación profesional en el sector industrial y percibo una cierta dificultad en un tema que estamos apostando por él en cuanto a la formación profesional dual en los ambientes y los sectores empresariales tenemos un gran interés en que se mueva y en los sectores también educativos pues nos costa y peleamos y hacemos un hincapié en que surja esa situación de forma de forma eficaz y luego la realidad es que cuando empieza el curso hablamos con nuestros alumnos las empresas nos ofrecéis una serie de puestos en dual se los trasladamos a los alumnos y no tenemos la respuesta adecuada ¿no creen ustedes como empresa que a lo mejor había que motivar un poco más este sector este ámbito en la formación profesional dual para que nuestros alumnos tengan mayores incentivos y puedan estar como más motivados para hacer esta formación que acaba casi siempre en un empleo directo una vez realizado y qué esfuerzo podemos realizar socialmente porque la sociedad no acaba de conocerlo o por lo menos yo me encuentro este año con mi jefe de estudios de llevando a los alumnos aquí hay 20 alumnos de mi centro en el que al final no llegan a entender o no llegan a creer en ello porque la realidad final es que se ofrecen puestos y no se apuntan a ellos no sé qué podemos hacer para mejorar este sector gracias yo casi por alusiones porque de los cuatro centros de formación profesional con los cuales tenemos el concierto para la FP dual son dos centros de Palencia y dos de Valladolid y uno de Valladolid es el Juan de Herrera entonces nosotros no puedo entrar aquí en la profundidad de la respuesta porque seguramente yo mismo desconozco buena parte del detalle que usted está comentando nosotros percibimos efectivamente que no hay todo el interés o toda la cantera o una mezcla de las dos cosas en ciertas especialidades técnicas tenemos dificultad efectivamente en captar en cantidad y en calificación a todas las personas que nos gustaría ahora concretamente estamos en momentos álgidos repito por enésima vez de producción y nos gustaría tener más gente entonces no me atrevo aquí a hacer un diagnóstico a bote pronto de dónde pueden estar esas razones si es que no lo anunciamos suficientemente no nos implicamos y lo explicamos yendo a los centros de formación no lo sé no hacemos una campaña no vamos a conocer a los chicos y a las futuras promociones el futuro que puedan encontrar en este caso en Renault propongo que sea una materia de análisis lo digo sobre todo porque tenemos un proyecto de FP Dual estamos en el segundo curso académico en lo que respecta a Renault en este 2015-2016 y pensamos seguir como acabo de decir antes muchos años más o sea que yo creo que vale la pena que lo analicemos más en profundidad porque si insisto compartimos las dificultades de número de personas no entro en más detalles seguramente no es el momento y la última pregunta creo que había ahí una pregunta buenas tardes bueno a ver primero disculparme por los nervios porque a ver mi nombre es Rodolfo yo he trabajado en una empresa del sector de automoción hace muchos años que no ha tenido la gran suerte de remontar sino que caímos tuvimos muy buen éxito pero al final caímos incluso fuimos proveedores de primer equipo en Renault en un producto bastante que iba muy bien entonces cuando cerramos pues me dediqué a algo que está en auge que es la búsqueda de empleo entonces la búsqueda de empleo pero no para mí sino para personas pues que lo necesitan mucho más que yo que bueno realmente trabajo para Fefes Valladolid del Puente que nos dedicamos pues yo me dedico a la búsqueda de empleo para personas con problemas de salud mental entonces pues bueno quiero lanzar o sea una lanza con vosotros que bueno ninguna de las cuatro empresas pues aunque colaboramos muy poquito muy poquito con algunas incluso nada entonces me gustaría pues bueno pues poder intentar que nos concierais darnos a conocer y poder tener una entrevista con vosotros cuando llegue el momento pues para para que nos conozcáis y poderos ofrecer pues la cartera de servicios que tenemos como compañero si esto más que una pregunta es una sugerencia exacto bueno como van a estar aquí me vino español le voy a las tarjetas y ya sabes exacto si eso eso luego lo haré también y nada pues simplemente eso porque dentro de la discapacidad pues bueno los problemas de salud mental pues son mucho más difíciles todavía muchísimas gracias y felicidades por haber podido pasar estos malos años gracias bueno pues damos ya por terminado el coloquio yo creo bueno quiero agradecer a las cuatro personas que me acompañan que hayan estado aquí esta tarde con nosotros que sé que tienen agendas muy complicadas y bueno yo creo que se han merecido un aplauso por parte de todos bien para clausurar la jornada contamos con la presencia de Rosa Valdeón que es vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de empleo vicepresidenta buenas tardes noches gracias Alberto muchas gracias a todos los que han participado en esta ponencia en esta tarde una tarde que la verdad es que me gustaría haber compartido desde el principio no he podido hacerlo por razones personales pero estoy segura que todo lo que se ha hablado aquí de alguna u otra forma Luisa te tocará transmitírmelo porque creo que además a tenor de lo que de lo que he pillado al final se ha hablado de las cosas probablemente más interesantes y que más nos preocupa como gobierno de la Junta de Castilla y León estamos hablando en este momento de empleo mi responsabilidad directa es la consejería de empleo es decir que ese ámbito que todos sabemos que extensión tiene ese ámbito que ha sufrido tanto en este tiempo y que necesita que de alguna u otra forma o que vive indirectamente de la producción del resto es decir siempre decimos que la consejería de economía y empleo se ha separado por aquello de que el empleo tiene que tener una entidad suficiente pero no porque la economía no vaya ligada al empleo no seríamos tan tan torpes y por eso quería hoy pues reconocer a un sector que en la economía ha sido uno de los sectores que nos está dando en estos momentos pues más satisfacciones veía en el título que era la automoción un sector en crecimiento cuando hablamos en crecimiento estamos hablando de un pasado de un presente y de un futuro y hoy por hoy España está liderando el conjunto de España está en el ranking mundial del sector de la automoción pero dentro de España en Castilla y León ese peso es mucho mayor es como digo de esos sectores que nos han dado una esperanza que hemos visto que han sabido sortear tiempos muy difíciles y que en estos momentos son pues esos coches que decimos siempre esa producción Made in Spain pues está siendo cada vez más valorada y cada vez más arraigada y más ligada a nuestra tierra por ese valor que tiene por ese valor de empleo ya sería suficiente es decir el apoyo expreso y el agradecimiento por parte de los responsables políticos al sector de la automoción y cuando digo sector estoy hablando de todos directivos empresarios representantes sindicales clientes también porque no y como con ese afán de dar las gracias pues con el empleo sería suficiente pero es que no solamente es el empleo el sector de la automoción tiene muchísimos más factores que le hacen ser un sector muy rico porque además de engrosar esas cifras de exportaciones o de engrosar esas cifras de innovación de investigación de calidad siempre pues tiene ese aspecto dinamizador de la economía no olvidemos y eso hay que reconocerlo pues esas partes impositivas que tiene que tiene el sector que lógicamente van destinadas a tener recursos las administraciones públicas para repartir por tanto hablemos de la presión fiscal en el lado positivo que tiene que tener y en ese sentido el sector de la automoción es un absoluto dinamizador de la misma como decía además es un sector que no va solo todos los sectores de componentes todos los que están alrededor como muchos de los que han participado en la mesa son generadores del mismo o más empleo y además con una estabilidad cuando se inicia un nuevo modelo en nuestra comunidad autónoma estamos hablando de una estabilidad para unos años es decir es una producción que con todos esos picos que decía Antonio Alastuay que evidentemente tiene la producción pero cuando se inicia un modelo estamos garantizando que los siguientes años esa factoría en nuestra tierra o en la que esté pues tiene esa continuidad y quería también en esa parte de agradecimiento recordar algo que les decía ahora a los medios de comunicación cuando llegaba que es cómo ha pasado el sector la crisis es decir cuando hablamos de la transición de la crisis que ha sido una transición dolorosa para el conjunto de la sociedad en la que muchos sectores han sido incapaces de sobreponerse otros sectores lo han hecho con mayores o menores dificultades y otros de verdad nos están generando optimismo como el que estamos hablando cuando nos encontramos con el cierre de la financiación cuando el mercado financiero y la crisis se nos echa encima creo que donde primero se palpa es el consumo las ventas de vehículos es la primera señal disminuye las matriculaciones y decimos pues aquí el consumo interno se ha caído y nos encontramos que después de esos momentos tan duros tan duros siendo como digo el primer sector que cae el sector que sufrió que tuvo que pasar todas las reconversiones los desgraciados seres reestructurar toda la producción después de pasado eso ahora podemos decir que es un sector que ha sobrevivido pues eso no era fácil eso no era fácil porque había que competir no solamente con una crisis económica bestial a nivel global a nivel mundial no solamente estamos hablando de lo que aquí consumimos sino ese porcentaje tan alto de exportación que tenemos estábamos en un momento de una crisis como digo intensa estamos compitiendo con mercados que no competimos en igualdad de condiciones todos sabemos que los bajos costes salariales desgraciadamente de algunos países emergentes son una fuente que distorsiona absolutamente la competitividad estamos hablando que se han tomado decisiones en esta comunidad autónoma de grupos que en muchos casos multinacionales que en muchos casos no tenían ni siquiera aquí su sede pero han tenido unos directivos y unos profesionales que han apostado y han tenido que hacer un esfuerzo también en el marco de la negociación sindical pues ajustando todos esos costes para mantener la competitividad por tanto no había ningún factor para ser optimista hace un tiempo en plena crisis parecía un sector que podía sufrir unas consecuencias permanentes y como digo con todos los factores en contra logró hacerlo por eso el agradecimiento a esos profesionales que apostaron por esos nuevos modelos que apostaron en Castilla y León a esos trabajadores y lógicamente a todos los que de alguna forma participaron administraciones públicas incluidas y quería únicamente también referirme a otro aspecto que para mí es muy importante cuando hablamos del sector de la automoción y es que no solamente es la producción económica ni el empleo es lo que comentaba antes es la internacionalización esa que hace que el nombre de España y que el nombre en particular de nuestra comunidad autónoma esté en esos lugares cuando hablamos de externalizar cuando hablamos de poder exportar estamos hablando que estamos integrados en un mundo global nosotros siempre queremos que nuestros sectores productivos sean autóctonos que se mantengan y que no se deslocalicen pero sí queremos que nuestro producto se pueda deslocalizar y esa es la clave estamos ahora mismo en un momento en el que podemos presumir de esa internacionalización y podemos presumir de algo muy importante de la investigación la mayor parte de los factorías importantes han dedicado esfuerzos no solamente como decíamos a esos centros de investigación e innovación propios sino en colaboración con los centros tecnológicos de la comunidad autónoma ese esfuerzo que les ha obligado a ser cada vez más proactivos al sector de la automoción se le exige mucho al sector de la automoción todos sabemos que hay una serie de requisitos medioambientales que cada vez son más exigentes social y legalmente eso implica un coste eso implica una investigación cada vez se exige también una mejora en los materiales se exige una seguridad una seguridad cada vez mayor por tanto la innovación en este caso y la investigación va tan ligada a la producción que es absolutamente indisoluble y que es necesaria y en esa parte es donde también las administraciones tenemos mucho que hacer y con esto voy a acabar porque además me he quedado con los deberes que se han dicho ahora y aparte de tomar nota prometo cumplir lo que digo pero sí voy a recordar que ese afán de superación que tuvieron profesionales trabajadores para apostar por Castilla y León tuvo o ha querido tener siempre un apoyo de la Junta de Castilla y León creo que ha sido algo que ha estado claro ha estado claro pues en experiencias como las que comentábamos del Renault Experience pero como otras muchas más nuestra apuesta tiene que estar clara por la formación y me ha gustado mucho una de las intervenciones que se ha hablado de formación dual la formación dual y puedo decirlo y no desvelo ningún secreto de Consejo de Gobierno hoy mismo hemos hablado de ella hoy hablando pues de la firma ayer con Renault de todas las universidades públicas de Castilla y León hasta ahora el convenio solo cubría la Universidad de Valladolid ayer se incorporó la de Burgos se incorporó la de Salamanca y se incorporó León y además cuando estábamos en Renault pues el rector de Burgos hablaba de una bueno de una fórmula similar que estaba haciendo con Campofrío en Burgos todas esas empresas que son punteras en nuestra comunidad autónoma tienen que implicarse en esa formación dual que tenemos también nosotros que asumir como reto es decir la formación dual es inconcebible en cualquier otro sector no sé si es porque soy médico pero el sector sanitario nadie concibe que exista una parte académica y que no haya a la vez unas prácticas no laborales que van formando en lo que se está aprendiendo por eso tenemos experiencias las experiencias las que se producen son muy satisfactorias pero nos falta todavía ese cambio de cultura ayer los rectores si lo reconocían y es cierto que la universidad cada vez trabaja más pues en esa transferencia del conocimiento a la empresa las empresas cada vez se implican más en esos programas de formación y falta que alguien que es la administración en este caso se siente en conjunto y de alguna forma pues participemos o coparticipemos y una de las frases que hoy ha dicho textualmente el consejero de educación que es una persona con una capacidad innovadora muy alta ha dicho mirando al presidente a la consejera de economía y a mí nos sentamos para hablar de la formación profesional dual porque eso es uno de los grandes deberes que tenemos y además de las grandes apuestas que sabemos que van a generar empleo la falta de empleabilidad en este momento de los desempleados que tenemos en general no hablo ya de este sector sino en conjunto se deben muchos casos a la falta de formación sin formación es imposible una sociedad es lo que lo que sus personas sepan hacer por tanto vamos a apostar no solamente me acompaña la gerente del EZIL por esa formación para quienes hoy tienen ya que reconvertirse de alguna forma en sus en sus propias competencias profesionales pero sobre todo para que los jóvenes que lo están haciendo ahora sigan en ese camino experiencias como las que decíamos que van dirigidas a jóvenes universitarios a jóvenes de FP a jóvenes sin cualificación en esas entre todos tenemos que sentarnos pero es una tarea en la que la administración sola nunca puede estar la administración tiene que estar con todos los sectores productivos con todo el apoyo de los representantes sociales y sindicales en Castilla y León afortunadamente tenemos un marco estable de negociación de diálogo social que da garantías y que espero que esa también sea de las cosas que ha hecho que muchos profesionales apostaran por esa tierra y tomaran por esta tierra y tomaran decisiones en esos momentos en los que digo que era muy fácil irse era mucho más fácil cerrar cualquier cosa que apostar por fabricar un nuevo modelo y espero que en todo eso la estabilidad política que podamos dar sea un factor positivo de hecho este año en junio los grupos políticos todos los grupos políticos salvo dos minoritarios que tampoco viene a cuento que los cite pero la gran mayoría de los grupos políticos firmaron un pacto o un acuerdo con el presidente Herrera en el que se hablaba pues de lo que hablamos todos de regeneración democrática de cambios en el estatuto pero sobre todo de plan industrial y ahí la inmensa mayoría de los grupos políticos estaban de acuerdo por tanto no tenemos excusa para no hacerlo y lo que tenemos que hacer los responsables políticos y yo en nombre de los que represento lo hago es dar las gracias a todos trabajadores y empresarios por supuesto a Castilla y León económica querido Alberto por organizar estos foros y que de verdad sirvan para que nos encontremos muchas veces y además con esta sensación de irse uno con ganas de trabajar en lo que he oído que tenemos que hacer muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tus palabras vicepresidenta bueno con esta intervención damos por concluida la jornada están ustedes invitados a un bien español muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos